Fabiola Campo Manes, oye, Fabiola Campo, lo que le pasó en la cara, ¿lo tenemos? Ahorita se lo manda a Huesito, sí, fíjate que bien difícil y que importante el mensaje que ella dice. El hecho de que a muchas mujeres a veces por los embarazos, por el sol, por los cambios hormonales y toda esa situación, pues provocan que no salgan manchas en la cara, ¿no? Como ya lo comentaba. Y el hecho de decir a las mujeres, invitarlas a decir, oigan, tampoco nos obsesionemos con ser perfectas como las vemos en la tele, porque realmente no existe la mujer perfecta. Y tiene toda razón, Gus, porque de verdad, con los embarazos cuando te salen las manchitas te quieres morir de que no te puedes quitar con nada y pruebas con todo y no, pues no más, no, no hay. Y cuesta mucho trabajo como mujer aceptarse con los daños que... Aguanta, 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 todavía no me lo pases. Cuesta mucho trabajo aceptarse después con los cambios que va teniendo tu cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y que las arrugas y que todo se te juega. Ahorita vamos con Fabiola, con Fabiola Campomanes que hace un llamado que me parece muy honesto. Sí. Muy del corazón. Y que la podríamos ver a ella como una mujer guapísima. Y se lo aplaudo. Paso, siempre mostrando lo bien torneada que está, porque hasta sale en bikini y todo. Y ve, o sea, realmente darnos cuenta que no todo es perfecto como lo vemos. Pero, ya ves. Oye, Laura... Ah, no, pero íbamos a pasar el de Fabiola Campomanes, ¿verdad? Sí. Fabiola Campomanes que sí es una muchacha muy atractiva. Sí, es guapísima. Tiene una hija de como veintitantes años. También muy guapa. Sí. Actriz. Sí. ¿Es actriz? Sí, también es actriz. Este... Y salía con unas manchas en la cara que ahora las van a ver. Y como sea, uno lo agradece. Fabiola Campomanes. Adelante. Hola. Pues les hago este videíto de cara lavada. No para que me juzguen, sino para darles un consejito. Y es el siguiente. Les voy a contar un poquito, primero que nada, del por qué lo estoy haciendo y por qué así, para enseñarles qué fue lo que me pasó. Yo hace ocho años me salieron unas manchas en la cara, justamente por abusar del sol. Nunca hay que abusar de nada. Y bueno, hace ocho años que me la he pasado obsesionada con ellas. Y con quererlas desaparecer de mi piel, a pesar de que tengo muy buena piel y que debería de estar agradecida por la piel que tengo. Bueno, pues me obsesioné por quitármelas. Acudí a los mejores, pues yo creo que cirujanos y dermatólogos. Y muchos tratamientos me ayudaron, otros no tanto. Pero yo seguí y seguí adelante. Y este último tratamiento que me hice, pues mi piel ya no aguantó. Yo creo que mi piel ya está muy tratada. Y se empezó a abrir. Y me hizo estas abiertas. Y bueno, yo confío en que obviamente van a sanar y van a cicatrizar y van a estar bien. Pero eso no es lo que importa. Yo creo que lo más importante es el llamado de atención de mi propio cuerpo. Y de... Así lo veo yo. Así lo entiendo yo. Y de entender que no es bueno. No es bueno obsesionarnos con nada. Es una tontería. No es real. Hay que aceptar los cambios. Porque todo cambia. Eso es una constante en nuestras vidas. Nosotros cambiamos. Nuestro cuerpo físico va a cambiar. Y si no lo entendemos, vamos a sufrir mucho. Entonces, bueno, pues es más que nada es ese consejo de no hay que obsesionarse. A veces está divertidísimo utilizar los filtros y ver esas pieles perfectas. Pero la perfección no existe. No es real. La realidad de las cosas es que vamos a cambiar todos. Que nuestro físico cambiará, se modificará. Y hay que fluir con eso. Y que... A ver, el cabrón, el cabrón a mi teléfono personal es que no se entiende muy bien. Aguantan, 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 aguantan ahorita. No, 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 todavía no. Aguanta, aguanta, güey. Sobre todo vamos con Cristian Suárez. Qué huesos está, pero bien. Con la amenaza de ese señor. Bien metido con Cristian. Bueno, pero estamos hablando de esta chica de... Fabiola. Fabiola Campomanes, que tiene unas marcas en la frente y dice que llegó el momento en que la piel se le abrió. De tantos tratamientos a los que se ha sometido. Híjoles, es que hay que tener mucho cuidado con la piel porque luego en el intento de querer ser bellas, ser Barbies, este... Eso nos puede pasar. No, Gustavo, y la verdad es que lo que es una realidad es que llegas a cierta edad donde ya todo te hace daño. O sea, ya no puedes asolearte como lo hacías cuando eras una jovencita. O sea, el daño que hace hoy por hoy el sol, no sé si es porque ya el sol es diferente, no sé. El caso es de que llegas a cierta edad donde ya no puedes hacer lo que hacías cuando eras joven. O sea, ya no puedes tirarte a asolearte sin ninguna protección. ¿Estás de acuerdo? No, totalmente. O sea, ya es cosas de cuidarnos y de que dicen que todos los días debes de salir con protector solar. Que lo debes de usar como si ya fuera una crema normal. Sobre todo para las que nos manchamos de la cara, después de un embarazo, hay... ¿Pero por qué? No sé, hay mujeres que después del embarazo, por ejemplo, yo después de mi último embarazo, me mancho horrible la cara y hay manchas que de verdad no se me quitan. O sea, y me he puesto de todo lo que te puedas imaginar y no se quitan. Y dices, bueno, pues ni modo, ¿no? Ya no se puede hacer nada. O sea, caquita de perico me han dicho que... ¿Estás bromeando? Caquita de perico, yo lo escuché. O sea, si estás bromeando, se me hace de muy mal gusto que estés burlándote porque hay muchas mujeres que... Y si es cierto, voy a buscarla. Con Alfredo Palacios, en paz descanse, mi amigo Alfredo Palacios. ¿Él lo dijo? Decía cada barbaridad. Decía, Alfredo, en gloria estoy y en paz descanse, mi amigo. Era muy chistoso. Mi amigo Alfredo Palacios, pero daba cada receta. Ajá, y dijo eso. No sé, de eso no dijo, dijo otras millones de cosas. ¿Y de dónde sacaste tú entonces eso? ¿De la cajita de perico? Ajá. Se te ocurrió. Salgo a deservir, ¿no? Ah, pues no sé. Yo creo que... A ver, si alguien conoce un remedio para el paño... Ay, perdón.